He hecho por mí, y solo quiero darte honra con mi Señor, y para darte las gracias, y gracias Señor, y gracias mi Señor, mi Jesús. Y en la cruz hice tu vida, tú lo entregaste todo ahí, y vida eterna regalaste, para poder, para darte las gracias, y gracias Señor, y gracias mi Señor, mi Jesús. Oh, y gracias, muchas gracias Señor, y gracias mi Señor, que Dios. Y en la cruz hice tu vida, tú lo entregaste todo ahí, y vida eterna regalaste, para poder, para darte las gracias, y gracias, muchas gracias Señor, y gracias mi Señor, que Dios. Oh, y gracias, gracias Señor, y gracias mi Señor, que Dios. Oh, y gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, que Dios. Oh, y gracias, gracias. Oh, y que Dios. Oh, y gracias, gracias. ¡Gracias!